Ninguno conoce a mi novia querida No sé querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Solterito en esta vida yo he de morir Si no me caso contigo seguiré soltero Solterito en esta vida yo he de morir Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva el atorio cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón